Buenas noches y gracias por estar con nosotros un año más. Yo quisiera, antes de nada, dedicar unos minutos a una gran persona, Falo. Hoy no puede acompañarnos, pero seguro que está entre nosotros, pues la bombilla era su vida. Pido un aplauso para él. Dedicamos las fiestas a los pescadores, a esos hombres y mujeres de la mar. Este año, los creadores del escenario nos han sorprendido. Gracias, chicos. Comenzamos las fiestas tan esperadas por todos desde que empieza el verano. Como siempre, el fútbol playa es el protagonista en estos primeros días. Tenemos campeones, pero todos lo son, pues aquí se trata de participar, no de competir. Ahora sí, comienzan las fiestas. Damos la bienvenida a la batucada Copacabana. ¡Pero! 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 ¡Pero No podría haber un mejor comienzo, gracias chicos. Es el momento del pregón, el autor quiere seguir en el animato, pero sin lugar a dudas reconocemos su trabajo y queremos agradecerle su participación. Doña Arasma será la protagonista de este pregón, una señora muy conocedora del lugar y de nuestras tradiciones, llevando muchos años viviendo en la bombilla. Damos un fuerte aplauso a Doña Arasma. Evocando recuerdos, recordando a los que aportaron buenas y muchas vivencias a los rincones de nuestro barrio, memorando a los que aún están y también a los que ya se han ido, recordando a aquellos que no lo tenían tan fácil como nosotros, porque quizás no disponían de comodidades en su casa, ni siquiera de coche, pero aún así, cada día se levantaban felices, orgullosos de vivir en la bombilla. Aquellos que llevaban a sus hijos caminando a la escuela de la señorita Milagro. Aquellos que más de una vez tuvieron que alumbrarse con vela. A los que llevaban garrafas de agua para poder abastecer a su familia. Aquellos que confiaban en que vinieran del pescado, o incluso los vendedores ambulantes de ropa o sábana. Aquellos que eran felices con poco, que se reunían para compartir caldero con el vecino, y al son que marcaba un tenedor y una botella, cantaban y formaban una fiesta para no olvidar. A todos los que nos han enseñado a vivir con poco y a disfrutar de mucho de lo que ofrece la bombilla. Va a por todos, en especial por los marineros y pescadores, hombres y mujeres valientes, que sin horario perseguían ganarse la vida honradamente, ofreciéndonos el pescaíto con que todos crecimos fuertes y felices. Va a por todos. ¡Viva la bombilla! ¡Viva la Virgen del Carmen! En este pregón se ha mencionado la señorita Milagro, una persona muy especial para muchos de nosotros, ya que cuando éramos pequeños íbamos a la escuelita de Portonao. Ella era nuestra maestra. Queremos agradecerle su dedicación a la enseñanza en todos estos años, y por eso queremos darle este pequeño detalle en agradecimiento a su dedicación. Suba al escenario, por favor. Un aplauso para Doña Milagro. Aquí tenemos a la señorita Milagro. Un fuerte aplauso, por favor. Quiero darles las gracias a todos porque después de tanto tiempo no pensé yo que se acordaran de mí. Esto fue como una especie de asalto porque a mí me invitaron, pero no pensé que tenía que subirme a un escenario. Porque si me dice que tengo que subirme a un escenario, seguro que no hubiese venido. Fueron años difíciles, como comentaba antes. La escuela era pequeña, había 50 niños y había mucha penuria. Los niños tenían necesidad de todo, incluso hasta de comida, libretas, de todo tenían necesidad. Pero también había alegría, porque allí se reunían, no solamente los niños de aquí, sino los del Remo y los de Puerto Nao. Los niños de aquí tenían dificultades para ir allí cuando llovía, cuando había viento, incluso cuando el volcán de San Antonio era. que vimos aquella tremenda humareda y nos asustamos todos. Tuvimos que repartir todos los niños a sus casas porque no sabíamos lo que había pasado. Yo esto no lo voy a olvidar nunca porque ni me lo imaginaba que a estas alturas de mi vida recordaran que yo fui la maestra de Porto Nao. Fue 50 años. Muchas gracias y felicidades para todos. Como bien ha dicho el presentador, somos parón de la era. Bueno, yo creo que ya somos sumamente conocidos, somos parte de esta gran familia de lo que es la bombilla, digamos. Aquí hay un homenaje esta noche a la señorita Milagro. Bueno, pues yo creo también a los pescadores, a los marineros, a todas esas personas que en esos momentos difíciles que pasaban, en esos años de la pojerra, era el sustento, el medio de vida, era el mar. Bueno, pues nuestra actuación esta noche va dedicada para todos ellos y para su familia, ahora serán sus hijos, sus nietos y todos sus descendientes y amigos. Y también dar, por una parte, nuestra actuación, como he dicho, es en homenaje a todas esas personas. Y ya, para no continuar sino con la directora diciendo el título de cada canción, porque me dicen que siempre hablo mucho, entonces ya no quiero hablar mucho, sino poquito, cortito. Dar las gracias muy especialmente a la Asociación de Vecinos de aquí, de la bombilla, porque siempre nos han invitado y nosotros con mucho gusto, con mucho, mucho gusto venimos y siempre estamos a su entera disposición. El domingo vendremos también a acompañarles en la misa, pero venimos con vocación, venimos porque queremos venir también y queremos participar de esta fiesta maravillosa. Muchísimas gracias a esta Asociación de la Bombilla, a Luisi, la Presidenta, a toda la Junta Directiva, a la Comisión de Fiestas. Yo llegué aquí esta tarde y estaba toda la gente trabajando. Bueno, y al excelentísimo Ayuntamiento de los Llanos de Aridanes, a su... bueno, a todo el Ayuntamiento, no voy a decir nada, sino al Ayuntamiento de los Llanos de Aridanes, a la Comisión de Fiestas y a los representantes que aquí se encuentran esta noche. Gracias y dedicado para todos. Y yo creo que para comenzar, nada mejor que con Palmeros de Aridanes. Así nos sentimos todos aridanenses. Palmeros de Aridanes que va encantando por todas esas tierras que va pasando y que pueda venir a cantar a todos mis amores. No llores, que volveré. Entonces a mis amores con sentimiento recordaré y entonces a mis amores con sentimiento recordaré. Integrado de Aridanes. Y ahora que ya llevaron tiempos mejores, olvidaremos todos los insabores y del pasado queda solo el recuerdo que nos hace sentir y añorar nuestros viejos sabores No lloraré, que volveré y entonces a mis amores con sentimiento recordaré y entonces a mis amores con sentimiento recordaré y entonces a mis amores con sentimiento recordaré Felicitar a la patucada, a esos niños pequeñitos que forman parte de ella y también como no al joven, al muchachito joven que está presentando esta noche el festival Felicitades para ellos Continuamos, perdonen, es que las luces nos tienen Hermosa luna Hermosa luna del mes de enero Raudal inmenso de eterna luz A la divina mujer que quiero Andaba y dile cuál es mi amor Hermosa luna del mes de enero Raudal inmenso de eterna luz A la divina mujer que quiero Andaba y dile cuál es mi amor Ella es trigueña de negros ojos Detalle es mi amor De breve pie De dientes blancos De labios rojos La más hermosa mi sueña es Búscala y dile que ni un momento Desde que la voz nos separó Ni se me quita del pensamiento 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 Que yo no puedo vivir así Que ella es la causa de mis desvelos Que me perdone si la ofendía Que me perdone si la ofendí Que perdone si la ofendía Que perdone si la ofendía Gracias Cruz y Olvido Con el atardecer me iré de aquí, me iré sin ti Me alejaré de ti con un dolor dentro de mí Te juro corazón que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Culpable no he de ser De que por mí puedas llorar Mejor será para ti Prefiero así que hacerte mal Yo sé que sufriré Yo sé que sufriré Mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós, adiós mi bien Recuerda que te amé Que siempre me he de amar La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Muchas gracias Vamos a continuar con Cabra loca Lleva una cruz sin ti Si quieres vivir feliz Que la vejez alcanzar Nunca guardes cabras locas Y recuerda este cantar Que las cabras andan sueltas Por el monte y la ciudad Que las cabras andan sueltas Por el monte y la ciudad Cabra loca, cabra loca Y el cabrero que las guarde Que si yo fuera cabrero Cabra loca no guardaré Cabra loca, cabra loca Que cabrero que las guarde Que si yo fuera cabrero Cabra loca no guardaré Cabra loca, cabra loca Cabra loca, cabra loca Cabra loca, cabra loca, cabra loca La cabra que al monte tira Aunque le pongan patera Siempre jalara pa'l rico Nunca pa' la carretera Cabra loca, cabra loca La cabra que al monte tira Aunque le pongan patera Siempre jalara pa'l rico Nunca pa' la carretera Cabra loca, cabra loca Cabra loca, cabra loca Cabra loca, cabra loca, cabra loca Cielo atero no dispare Que no llevo contrabando Solo unos ojitos negros Que me están desesperando Cielo atero no dispare Que no llevo contrabando Solo unos ojitos negros Que me están desesperando Cabra loca, cabra loca Cabra loca, cabra loca La mujer cascabelera Es como la cabra loca Que salta de roca en roca Pero en ninguna se queda La mujer cascabelera Es como la cabra loca Es como la cabra loca Que salta de roca en roca Pero en ninguna se queda Cabra loca, cabra loca Cabra loca, cabra loca Yo compré una jaira Rusia Me salió cascabelera Al rayo parta la cabra Y quien acá la trajera Yo compré una jaira Rusia Me salió cascabelera Al rayo parta la cabra Y quien acá la trajera Cabra loca, cabra loca Cabra loca, cabra loca Cabra loca, cabra loca Por el día en que llegaste a mi vida Paloma querida Me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomar Pensando en tus labios Me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera Y un puño de estrellas Te quise bajar Y al mirar que ninguna alcanzaba Me dio tanta rabia Me dio tanta rabia Que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino Como un peregrino Sin rumbo ni fe Y la luz de tus ojos divinos Cambiaron mis penas Por dicha y placer Desde entonces yo siento quererte Con todas las fuerzas Que el alma me da Desde entonces, paloma querida Mi pecho he cambiado Mi pecho he cambiado Por un paloma Yo no sé lo que valga mi vida Pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Yo no sé si tu amor la reciba Pero yo te la vengo a dejar Gracias Con esta canción ya nos despedimos La canción se titula Ojitos Verdes Aquellos hojitos verdes Con quien se andará paseando Ojalá que me recuerden Aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando me miran Aquellos hojitos verdes Me parecen que suspiran Porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos hojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos hojitos que no los puedo olvidar Esos hojitos que no los puedo olvidar Cuando voy por esos campos Y me fijo en los laureles Parece que estoy mirando Aquellos hojitos verdes Vuela, 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 pajarito Pero si a mi vida vuelve Ha de ser con dos ojitos Pero tiene que ser verde Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos hojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos hojitos que no los puedo olvidar Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos hojitos que me hicieron suspirar Ay, 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 ay ¿Dónde andará? Esos hojitos que no los puedo olvidar Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Vete soñé Y al despertar El silencio no ten Vuelvo a dormir Vuelvo a soñar Vivo corazón siempre, siempre en el mar, mi corazón siempre, siempre en el mar. Créeme, senda hermosa, que cuando el mar soñé, soñé que agarradito contigo lo bailé. Un poquito más despacio, que venga usted ese pie, que mamá está mirando, que va a reñir a usted. Hombre cruel, me juraste tu amor, yo te entregué mi cariño y mi ser. Vuelvo a dormir, vuelvo a soñar, mi corazón siempre, siempre en el mar. Mi corazón siempre, siempre en el mar, y si te juro que lo soñó, que nunca olvidaré, y en el altar te juro que te lo cobraré. Poquito más despacio, te vas a marear, con tanto movimiento, te vas a sofocar. Te debes llevar una noche en soñar, y al despertar, el silencio no te vuelvo a dormir. Vuelvo a soñar, mi corazón siempre, siempre en el mar. Mi corazón siempre, siempre en el mar. Bueno, buenas noches señores y señoras. Somos la agrupación Brisa del Paso, como su nombre dice, del municipio del Paso. Y nada, agradecer a la comisión de fiesta y a la presidenta doña Luisa por habernos invitado. Y bueno, vamos a aprovechar la noche para cantar unas cancioncitas que espero que les guste. Muchas gracias. 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 Bueno, y para finalizar, vamos a realizar un, a intentar ejecutar un huapango. Pues no sé cómo se llama ahora, creo que se llama Serenata Huasteca. Para todos ustedes y felices fiestas. Gracias. 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 Gracias.